Bienvenidos a esta sesión en la que quiero explicarles la relación entre la estrategia y la planificación financiera. Existe una interrelación estrecha entre la estrategia de una organización y los planes y programas de sus áreas funcionales, ¿verdad? Y por áreas funcionales entendemos producción, recursos humanos, administración y finanzas, comercialización y ventas, entre otras, ¿verdad? Lo cual establece la conexión de la estrategia financiera de la empresa con las estrategias establecidas en los planes estratégicos de la empresa. El diseño de las estrategias funcionales se encuentra supeditado a los objetivos y lineamientos del plan estratégico de la empresa. Es decir, el plan de mercadeo, el plan de producción, el plan estratégico de cada una de las áreas funcionales está supeditado al plan estratégico de la empresa. En el área de finanzas, la formulación del conjunto apropiado de estrategia resulta fundamental para cualquier negocio, ya que toda actividad requiere la presencia de recursos financieros, ¿verdad? El efectivo es la sangre de una empresa, recordemos siempre eso. Es así como la planificación financiera surge de tres grandes ejes. Surge de la planificación estratégica, es decir, fija los objetivos y los lineamientos de acción para toda la empresa con participación de todas las áreas funcionales, entre ellas finanzas, ¿verdad? En segundo lugar, las características actuales de la función financiera. El análisis funcional, interno y externo, ¿verdad? Aquí entrarían todos los indicadores actuales de la empresa, ¿verdad? ¿Cómo le está yendo a la empresa ahorita? Y en tercer lugar, la evaluación de los planes financieros de años anteriores. Con base a estos tres ejes, se genera la planificación financiera, ¿verdad? De la empresa actual. Y dentro de esta planificación financiera, tendría la formulación de los objetivos financieros, ¿verdad? Digamos, qué rendimiento, a qué rendimiento quiere tener, qué rendimiento sobre los activos, qué rendimiento sobre los patrimonios quiere tener, ¿verdad? El diseño de las políticas financieras, ¿verdad? Aquí vendría la política de pago a proveedores, cuántos días tenemos que cobrar, cuántos días tenemos que pagar, ¿verdad? Y tiene que ver, aunque sea ya más operativo, también tiene que ver con la parte de inventario, ¿verdad? Afecta directamente a los inventarios, estas políticas. Y en tercer lugar, la definición de mecanismos de control. Y a partir de estas tres cosas, ¿verdad? Surge la planificación de inversiones a largo y corto plazo. La planificación de financiamiento a largo y corto plazo. ¿De dónde vamos a sacar los recursos para adquirir esas inversiones o para llevar a cabo esas inversiones? Y luego los documentos y reportes, ¿verdad? El plan financiero de la empresa. Y aquí vendría, ¿verdad? El presupuesto, los estados financieros proyectados, ¿verdad? Que es lo que vamos a aprender en este curso, ¿verdad? Que es prácticamente la parte medular de este curso, la parte operativa de este curso. Pero me interesa que vean que esto, que es, digamos, digámoslo así, el curso, viene de arriba, ¿verdad? Tiene que ver con la estrategia, ¿verdad? Hay una conexión entre la estrategia, la planificación financiera y el presupuesto. Que es aterrizar, digamos, prácticamente la planificación financiera. Poner en papel la planificación financiera que viene de arriba, ¿verdad? Que viene de la estrategia de la empresa. Responde a unos objetivos estratégicos. Ahora hablemos un poquito sobre la planificación estratégica. Las empresas utilizan planes financieros para dirigir sus acciones hacia el cumplimiento de las metas inmediatas y a largo plazo. La planificación financiera estratégica es uno de los procesos más importantes de las operaciones y subsistencia de la empresa, puesto que aporta una guía para orientación, coordinación y control de sus actividades para realizar sus objetivos. Dos aspectos esenciales del proceso de planificación financiera son la planificación del efectivo y la planificación de las utilidades. La planificación del efectivo implica la preparación del presupuesto de caja de la empresa y la planificación de las utilidades efectúa mediante los estados financieros pro forma, ¿verdad? Específicamente el estado de resultados. Estos estados no son sólo útiles para la planificación financiera interna, sino que además son exigidos de manera habitual por los bancos, ¿verdad? Cuando usted va a pedir un préstamo, no sólo le piden su situación actual, sino generalmente le piden estados de resultados pro forma, que usted va a aprender a hacer en este curso. El proceso de planificación financiera inicia con la elaboración de los planes financieros a largo plazo estratégicos, los que a su vez guían la formulación de los planes y presupuestos a corto plazo u operativos. Por lo general, los planes y presupuestos a corto plazo contemplan los objetivos estratégicos a largo plazo de la compañía, ¿verdad? Esto es como una cadenita, ¿verdad? Tenemos las metas, tenemos la estrategia, luego van las metas y objetivos de largo plazo, luego las metas y objetivos de corto plazo y luego viene ya, digamos, la planificación financiera, ¿verdad? Que tiene que ver cómo operacionalizar estas cosas y ponerlas en un papel, ¿verdad? Ponerlas en un estado financiero pro forma, que usted pueda mostrarle a las entidades bancarias, ¿verdad? Y que también le sirva a usted como control. En la siguiente sesión vamos a aprender o vamos a ver en qué consiste el horizonte de planificación. Muchas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!